Historia de la Televisión Marplatense presenta participar con la pregunta del reglamento para ver quiénes se van al Museo Guillermo Vilas el de la Barría de la Costa, almorzar o cenar y además realizar el paseo si es que todavía no conoces el museo Voces de protagonistas, los jugadores del fútbol de Mar del Plata premios y algunas novedades que vamos a darle a lo largo de esta hora a todos sub-15 Hoy con el respaldo en la coordinación de Romina Osses y también con Leticia Abrea por ahí junto con los camarógrafos Mauro Espadafore, Jorge España, Coco Canet La puesta en el aire de Adrián Ladana con Esteban Bauduco, Fabián Fernández Leo Fredeguzzi quien ha preparado un sonido extra para el sub-15 de hoy La banda musical que nos acompaña tiene mucho que ver con él Un beso muy grande también a Mamá Nélida en este Día del Amigo y a todos los que sintonizan esta pantalla El teléfono 471-0654 y el otro 478-8812 para responder por el concurso y también para cualquier sugerencia que tengan Ahora ya Ricardo Lázaro nos presenta los protagonistas de uno de los partidos que vamos a compartir hoy Esto es Los Andes con el Cañón Ricky, nombre y apellido Los Andes con el 1, Damián Oviñas Número 2, Hernán Alís Con el 3, Juan Martín Salinas Número 4, Gustavo Moreno Con el 5, Leonardo Barragán Con el 6, Pablo Sepulveda Número 16, Ángel González El 8, su capitán, Omar Tomarelo Con el 9, Ezequiel Baza Número 10, Maximiliano Alaniz Con el 11, Ernesto Molina Número 7, Diego Leguizamón Dirige técnicamente, Rodolfo Mariani Ayudante, Pedro Bonillo El Cañón con el 1, Facundo Herrera Número 2, Sebastián Herrera Número 3, Ángel Cañete Con el 4, Matías López Número 14, Fabián Picone Número 5, su capitán, Maciel Clemente Número 6, Eloy Vicente Con el 7, Mauricio Castro Con el 8, José Carrera Número 9, Germán Ronchi Con el 10, Gonzalo de Matei Número 14, Yamir Placenti Dirige técnicamente el señor Jorge Castañares Árbitro para este partido, el señor Juan Marcial Si querés participar, presta atención ¿Qué debe sancionar el árbitro en esta jugada? Es córner para Suecia El árbitro es llamado por el arquero Gentro Y le dice, ¿cuánto falta, Chef Tomás? Y Tomás dice, estamos en tiempo cumplido Fue en Mar del Plata en el 78 Vendrá el centro Sabemos que en los córners no hay offside Viene el tiro desde la derecha El cabezazo, el árbitro pitó ¿Qué pitó? ¿Final del partido o gol? Iván 46 ¿Qué tiene que cobrar? ¿Gol? O saque desde el arco o final del partido Llama a 471-0654-478-8812 Participás por una cena para cuatro O almuerzo en el Museo Vilas Centro Ahí sonó el silbato ¿Fue final del partido antes del gol? ¿Es gol? Sobre el último bloque del programa de hoy Vamos a develar la respuesta De la pregunta reglamentaria de la semana anterior Para saber quién es el que ganó Don Arturo Andrés y Turralde Va a responder a nuestra inquietud Tenemos el teléfono 471-0654 También nuestra dirección de email Si quieren comunicarse con la producción sub-15 Ahora, aprovechando las vacaciones de invierno Podemos repasar un poco las posiciones Cómo están las cosas hasta el 11 de julio Fecha en que el campeonato se tomó una pausa Para que podamos descansar Y disfrutar de estas vacaciones invernales Ricardo Lázaro comienza a repasar las posiciones Las posiciones en clase 87 Zona A El puntero Argentinos del Sud con 26 Lo sigue Aldo Civi con 24 Independiente y General Mitre con 22 Sierra 11 unidos con 20 En la zona B El puntero es Kimberley con 31 Lo sigue muy cerquita San Lorenzo y Boca Juniors con 26 Libertad 25 Sierra Racing con 24 Con la cortina original de Jerónimo Leonarduzzi Ahora Fabián Cubero Jugador de Vélez Arfe de la Primera División Y Marplatense Es el que nos propone Que siguen sub-15 Estaba pensando que para mí La radio Permite mezclar La pelota y un poema Un cuento Y una reflexión Porque uno ante todo es oyente De una radio con calidez Ah, soy Alejandro Apo Con todo afecto Cienta Continental Rumbo al 2000 En el mundo hay infinitas denominaciones Para solicitar asistencia inmediata En Mar del Plata se dice Sammy Primero la vida Si querés participar, presta atención ¿Qué debe sancionar el árbitro en esta jugada? Es córner para Suecia El árbitro es llamado por el arquero Gesto Y le dice ¿Cuánto falta, Chef Tomás? Y Tomás dice Estamos en tiempo cumplido Fue en Mar del Plata En el 78 Vendrá el centro Sabemos que en los córneres no hay offside Viene el tiro desde la derecha El cabezazo El árbitro pitó ¿Qué pitó? ¿Final del partido? ¿O gol? Iban 46 ¿Qué tiene que cobrar? ¿Gol? ¿O saque desde el arco? ¿O final del partido? Llama a 471-0654 478-8812 Participás Por una cena para cuatro O almuerzo en el Museo Vilas Centro Ahí sonó el silbato ¿Fue final del partido antes del gol? ¿Es gol? Radio Llamada Le brinda una amplia cobertura local Miramar, Valcarce, Gesell, Pinamar A nivel nacional Las ciudades más importantes del país Radio Llamada La primera empresa a nivel local Dedicada a las comunicaciones personales Radio Llamada Brown 3185 Tercer piso Mar del Plata Solicite promotor Al 495-3406 Todos los domingos Pida en su kiosco Noticias y protagonistas Lea, infórmese Y rompa el cerco informativo Noticias y protagonistas Pídalo en su kiosco No te puedo creer Gabriela Sabatini Toda mi vida esperando este momento Y estás ahí Te quiero Le digo Uy, me miró ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Me llamó Carlos Quiero casarme con vos Tener hijos Quiero tener una familia tipo Y si es varón por no los baldo Se fue Pero dejó su agua La que tiene bajo sodio Donde apoyó sus labios Su cuerpo transpirado Quiero un beso, Gaby Es mi agua esa Es bueno, te la pago ¿Qué problema? Te la pago Mozo Mozo ECO DE LOS ANDES El agua de montaña Con bajo sodio Jorge Jajiliof nos presenta Sub-15 El programa del fútbol infantil En la continuidad Tenemos contestador automático Dos compu precision para el programa de hoy Uno que se metió en el recuerdo Que tiene que ver con una serie de posiciones adelantadas Y la otra compu precision Es de uno de los partidos Que estuvimos grabando el fin de semana Ya nos vamos a meter ahora En los Andes El cañón categoría 85 El desarrollo de este encuentro Junto a Ricardo Lázaro Pero antes Un contestador automático ¿Hola? ¿Quién habla? Hola, me llamo el saludo Y le quiero mandar un saludo Por el día del amigo Catalina, Marlina, Costanza, Paloma, Carla Y... Muy bien Bueno Pero no, hasta luego Chao Chao, gracias Bueno, están llamando también por el día del amigo Además de la pregunta reglamentaria de hoy Ahora, con Ricardo Lázaro Vamos a la cancha de Independiente O, bueno, a un campo de juego Que parecía una cancha Y tenés razón, Jorge No parecía una cancha Es una opinión muy personal Es decir Yo quizás los dirigentes O el árbitro No hubiera dejado jugar En estas condiciones Con otro agregado Que habían dos campos de juego Ahí mismo en Independiente Dos canchas más Que estaban en condiciones de Abrir para jugar Yo coincido En que si hay tres partidos En tres canchas consecutivamente No vas a andar suspendiendo Un cotejo Porque cuántas veces Incluso de chicos Nosotros hemos jugado con barro Y hasta con lluvia No, no, seguro Seguro Pero había una cancha auxiliar Donde juegan las Inferiores del club Atlético Independiente Que tranquilamente Se podía jugar Pero de todas maneras Los Andes Y el cañón En la Villa Independiente El domingo Jugaron así Bueno Con la aparición Algo de sol La resolana Que ponía un poco de calorcito Este es el cañón Parecida a la camiseta Del partido Los resbalones Que hacían los jugadores En la mitad del campo de juego Esquivaban jugar Por la mitad del campo de juego Por una cuestión lógica Para no caerse Ni lastimarse Muchachitos De entre 13 y 14 años Los Andes El que rechaza El cañón El que avanzaba Y ahí está En la mitad Vemos como el cañón Recupera Y van a hacer Una primera acción De riesgo A ver Los Andes A ver Cáete Uno afuera Bueno La primera jugada de riesgo Allí está Omar Tomarelo Toca para Hernán Alís Y la pelota Que se va Muy desviada Ahí nomás Un contragolpe Del cañón José Carrera Se va Se va Se va Se va Se va solito Sigue José Mirá Se va Viene el gol No Se casó Y bueno No calculo que había barro Mauricio Castro A ver Haceme la Mirá que bien la hizo Otra vez El pelotazo La pelota se perdió Por un costado La roba Carrera Un ataque del cañón Allí está El número dos Del cañón Allí tirado en el piso Roba Se va El u de un jugador Sebastián Herrera Es ese Correcto Se la toca nuevamente Para Carrera El balón Justamente para Matías López Y pega en Alís Y se va al córner Acá está Escuché los gritos de fondo Sebastián Herrera El número dos Campo de juego imposible Ahí está Uno Dos en el camino Mirá La manejó con las dos Se la llevó con derecha Con izquierda El ocho Termina la intracción No Se la roba Tomarelo Este para Leo Barragán Molina Manda al centro Para González Y el árbitro que cobra Borzai Bueno Posición adelantada Desde este lugar Es difícil Poder precisarlo Insistimos con el tema Que en esta categoría También debería existir El juez asistente En línea Mirá que buena jugada Por ahí De Matías De López Correcto Matías López Buena jugada Se va lateral Pero sigue La jugada va para Placenti Centro Y de Matei Justito estaba Gustavo Moreno Mirá vos El número dos Y la pelota El número diez de Matei Y la pelota afuera Afuera Estaba bien Facundo Herrera Paradicto El golero El de Buzo Rojo A ver esta La pelota para de Matei Manda al centro Y el arquero Bien Ahora manda ahora A ver Damián Oviñas El arquero Está bien Saca Placenti que se anticipa A colocar El pique lo encontró Bien paradicto Damián Oviñas Llega el gol A ver Falta de Clemente a González Primer gol del partido Allí está La falta El árbitro que ya marcó Y el tiro libre Hernán Alís Ahí está Ay que mal le pico No puedo hacer nada Facundo Herrera Estaba ganando Los Andes Uno a cero El domingo En la cancha De Independiente En Alto Camet Lo vemos de vuelta A ver La pelota va directamente Al arco Sin fuerza Le pica mal Y uno para los Andes Cero para el cañón Todavía estamos En el primer tiempo El saludo Otra para los Andes No Ahí están los rebalones Otra más Ahí va Estaban solo bloopers Del partido Tiro libre Para el cañón Desde la esquina Rebota en el grandote El de la vincha De los Andes Sí Tomarelo Ahí está El de los guantes negros De nuevo ¡Opa! El arquero Que no calculaba En tiempo de distancia Y Casi casi Detrás de él Se le metía Para otra jugada A ver El de la vincha Es Tomarelo Sí Derechazo Ahí va otra vez Por arriba ¡Uy! Qué hermoso Por favor Dámelo de nuevo Por favor Como para no gritarlo así Mirá Tomarelo Es grandote Para hacer 85 ¿Eh? Así está ¿Quién la recibía? Parecía por ahí también González La toca para Tomarelo Este con derechazo Y ponía el 2 a 0 Hasta acá Hasta este momento Merecido El triunfo de los Andes El 1 a 0 Por ahí no era tan merecido Gran jugada del cañón esta Mirá Mauricio Castro Era el número 7 Devuelve para López La mete al fondo Un taquito No lo empujan De Matei La pone para la entrada De Ronchi Y el 9 Y despeja Tomarelo Tomarelo está en todos lados Para atacar Para defender Otro toque más Por ahí creo que estaba Pablo Sepúlveda Sí Viene el arquero del cañón Que no es arquero Me dijeron por allí Ah Facundo Herrera No es arquero El que le metió ahora Dos jugadas parecidas José Carrera Tiro libre Carrera Le pega López Otra vez el tiro libre Sí Pero ahora viene el gol Zurdazo Carrera Pega el palo El arquero Palo Y Matías López Que pone el decón El arquero La acompaña Porque le parece que se va a ir Mirenla otra vez Este es el zurdo Carrera La pelota pica El arquero la deja La ve La ve caer No reacciona Matías López Con el uno del cañón Así terminó el partido Los Andes dos El cañón uno Pero después Vamos a ver el segundo tiempo Ahí, ahí nomás Que no pase ¡Vale, Voxay, Matías! Ahora La Compu Precision En el recuerdo Voxay, no Voxay Tres veces posición adelantada La misma jugada Esta es la Compu En el aire del Sub-15 Esta es la cancha virtual Que se va a posar Sobre la cancha real De la Villa de Kimberley Banfield-Peñarol Este gol Está viciado de nulidad Primero ya vemos Un jugador adelantado En 62 centímetros El pase Había sido De Daniel Rosales Allí No cobró el árbitro Claro, no tiene Un juez asistente Pero no termina Allí Porque va a terminar En gol la jugada Figue Rosales Hay un rebote Se mete el 10 Que es Ricardene Fíjense En el fondo Hay un jugador De Fenerol Que a una vinita Pero va a haber un rebote más Tras este rebote Otro pelotazo Y creo que el que queda Es Mauro Biel Por afuera Y por adentro También Ricardene Miren ahí Cuando va el pase Aquel en la medialuna Offside Este más cerca Del centro de la pantalla También está adelantado Pero la jugada sigue Va a terminar Primero en rebote Después en gol Miren El arquero no está ahora Y aunque hay un defensor Después queda en el palo La pelota va a volver Gastón García salvaba Lo que era el gol El arquero vuelve Y el defensor Los deja otra vez En posición adelantada A los dos Al 7 y al 10 El árbitro dijo Gol de Mauro Biel La Compu Precision No deja dudas Y está en sub 15 Las posiciones en clase 86 Recordando que estos datos Son tomados hasta el 11 del 7 del 99 Repito Clase 86 Zona A Deportivo Norte El puntero con 30 unidades Aldo Civi con 28 Peñarol 26 Sierra Independiente Y Quilmes con 23 En la zona B El puntero es Alvarado Con 30 unidades Racing 28 Libertad 27 San Lorenzo Kimberly Cierran con 24 Estaremos también con la tabla de posiciones De la categoría 85 Del 84 Los promedios generales por clubes Aprovechando las vacaciones de invierno Nos da el tiempo para este tipo de cosas A las que a ustedes también les interesa Tenemos más Compu Precision Sigue coordinando todo hoy Y muy atentamente viendo de qué se trata Leticia Abrea Pero ahora en la continuidad De las notas que prometimos Para conocer de empresarios De representantes Cómo hacer para llegar a otro fútbol O poder pensar en el fútbol de Mar del Plata en primera O es que los chicos Solo tienen la oportunidad De estar pensando en el fútbol de Buenos Aires Preguntémosle a un experto Carlos Alessio Miuri Ex-jugador y actual técnico de fútbol Yo digo que no solamente el chico piensa ahora en Buenos Aires Digo esto porque ahora, bueno, estuve técnico de San Lorenzo Estoy coordinador Me estuve empapando un poco con el fútbol infantil Lo que es Me parece que piensa más el padre que el chico en Buenos Aires Porque todos los padres se piensan que tienen un Maradona en la casa Es terrible ver a padres gritándole a los chicos Cuando uno los va a ver jugar Entonces me parece que ahí los estamos exigiendo un poco Máxime que hoy en día hay mucha gente atrás de los chicos Tratando de querérselos llevar No solamente de Buenos Aires Sino en todos los aspectos Empresarios que van a los clubes y los compran Y los quieren comprar quizás por mil pesos, por dos mil pesos A un chico para ya llevárselo Con trece, catorce años Como decía yo a la gente y a algunos padres Y yo no me animo a llevar a un chico a Buenos Aires Cuando uno tiene la posibilidad de llevarlo Y dejarlo a los doce, trece años como está hoy la sociedad Como está en Buenos Aires Y yo si tuviera un hijo no lo dejo en Buenos Aires Entonces primero hay que tratar de hacerlo al chico acá Que tenga quince, dieciséis años, trabajarlo Para esa edad después tratar de colocarlo En algunos clubes que están trabajando bien en Buenos Aires Que vos sabés que los dejás Porque casualmente el otro día hablaba con Norido Que está de preparado físico con Ruggieri En la cuarta y la quinta división de San Lorenzo Y me decía el drama que tienen los clubes de Buenos Aires Porque vos le estás dejando a cargo del club Un chico de trece, catorce años Son los responsables ellos del chico Entonces tienen que estar al cuidado todo el día Van al colegio, vienen, se quedan ahí concentrados Entonces para los chicos no es fácil No es fácil, ¿por qué? Porque sabés que el Mar de Plata Se vive bastante bien Los chicos no les falta prácticamente nada Porque en la casa la gran mayoría no les falta Entonces llevarlos a Buenos Aires Dejarlos ahí un año No para cualquiera es fácil esto Debemos el segundo tiempo de los Andes El Cañón en categoría 85 Estaba ganando los Andes 2 a 1 Esto sucedía en la parte final Y el Cañón buscó el empate a lo largo del segundo tiempo Fue, 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 fue Pero la defensa bien parada de los Andes Impidió el empate final El arquero dio rebote Era Damiano Viñas La pelota que derivó por este lateral Muchas quejas del lado de afuera De todas maneras no fue ninguna patada Nada por el estilo Simplemente fue un pelotazo Que le pegó en la cara al arquero Ahí está, es parte del juego El árbitro muy bien Juan Marcial Parando el juego Hasta que se recupere El número 1 Damiano Viñas Buen arbitraje Felicitamos entonces a Juan Marcial Por su tarea A ver ahora ¿Tenemos algún tiro en el travesaño, Ricky? Cuando buscaba el empate El Cañón Germán Ronchi Desde muy fuera del área Tiró por sobre Con altura Y la pelota que da en el travesaño Y allí se pierde El empate del Cañón Ahí viene después el rebote Fíjense Ronchi es el número 9 Del Cañón Después de este enganche Hacia adentro de Andrés Cañete Responde el fondo de los Andes Una media vuelta Esto es los Andes 2 El Cañón 1 En categoría 85 Ahí está Después del rebote El enganche Le traba Todos meten Todos ponen Parecía la perinola Levanta Cañete otra vez Tras el rebote Le queda En el pecho Y ahí El derechazo Por arriba Se mete, se mete ¡No! Dio en la cabecita Del travesaño Y después Jamil Placenti Se lo perdía Los aplausos Seguía ganando los Andes 2 a 1 El Cañón Hay una jugada más Y el partido Que se diluía Ganó los Andes 2 a 1 El Cañón Pero tenemos algunas cosas Para decir Con Ricardo Lázaro Me quedaron dos cosas Con respecto a este partido La primera Lo que comentábamos Al comienzo De este partido Donde los Andes Le ganó al Cañón 2 a 1 En clase 85 Es el estado de juego Y lo decíamos Con respecto A las dos alternativas Que tenía la Villa de Independiente Me estoy refiriendo A la cancha principal Donde juega la primera Que es lógico Por parte de los dirigentes De Independiente De no prestar Esta cancha A las divisiones inferiores Y la otra La auxiliar Que estaba en muy Muy buenas condiciones Que se podía haber jugado Tranquilamente Claro porque este es un partido De los reprogramados Dadas las vacaciones de invierno Se están jugando Cotejos Que fueron suspendidos Por distintas causas Una puede ser Por el mal clima Otra por la no presentación De jugadores Y aquí Lo que bien marca Lázaro Es la cancha Se podía haber utilizado La que estaba al lado Correcto Que era más apta Para desarrollar el juego Pero también hubo Es decir Es muy peligroso Jugar en este tipo De superficies Teniendo en cuenta Que los jugadores Lógicamente Se tiran por una cuestión No me va a doler Tirarme al piso Y lógicamente Van con el pie muy alto Con la pierna muy alta Y puede ocurrir Algún accidente Y bastante grave Bueno Hubo alguna discusión Uno puede tener Un punto de vista U otro Sobre determinadas situaciones Que se dan En torno al fútbol Infantil De Mar del Plata Nacional Porque hubo un allegado Al cañón Que estuvo conversando Con vos Es decir Estábamos hablando Con respecto al programa Felicitando por el programa No solo por los partidos Que vemos Del fútbol infantil Sino por las notas Si se puede decir Para mayores Sí, sí Estábamos hablando Con respecto a la nota De Daniel Colward Un ex futbolista De aquí de la ciudad De Mar del Plata Hoy Abogado De nuestra ciudad Con respecto A los jugadores Que quieren pasar De un club a otro Sí ¿No es cierto? La postura de este señor Ha llegado Al cañón Que se dio a conocer Como Pepe Luis Decía Y le doy la razón Le doy la razón O no Según el punto de vista Claro Desde mi punto de vista Él marcaba Que el club Le da a los chicos La pelota Les entrega botines Les da para entrenar Que no es en todos los clubes Convengamos Yo digo que En los clubes Los chicos pagan Una cuota Están pagando por mes Y en consecuencia El aporte al club Se le hace Este señor Te marcaba vos Que después Que el club Le entrega todo No es justo Que otro club Se lo lleve Que otro club Se lo lleve Esto es lo opinable Esto es lo discutible Pero hay algo Que no tiene discusión Que es la ley Si está escrito Si el papá Tiene Por sobre el hijo La patria potestad En consecuencia Esto no tiene discusión Podemos estar de acuerdo O no Pero las leyes Están escritas Y hay que cumplirlas En consecuencia Es el que determina Que hace un chico Hasta los 18 años Es el padre De todas maneras Nos gustaría Que Pepe Luis Este señor Ha llegado al cañón Se comunique Con la producción De Sub-15 Para poder dar Su punto de vista Y de esa manera Podemos comparar Opiniones Tanto de los dirigentes De los clubes Padre de los clubes Como así también De la parte legal En este caso Bueno Nuestro columnista Que es el señor Daniel Holward Hablando de columnistas Don Arturo Andrés Y Turral De nuestro columnista En reglamento Le mandamos un saludo Por el día del amigo El día del amigo Don Arturo Que responde La pregunta reglamentaria De la semana anterior Si eso ocurre Con una jugada Mientras el juego Se desarrolla normalmente Se considera Un cuerpo extraño Y Se debe dar Un voto neutral Si es al ejecutar El penal Tiene que volver A repetirse el penal Si es en una jugada De campo Se corta y pique Hola Hola Soy Romina Y llamo Para contestar La pregunta Del árbitro Bien El árbitro Debe realizar Un voto A tierra Ya que el balón Pegó En un intruso O fotógrafo Muy bien Mi teléfono Es 479 8-2 Y algo más Romina Es la ganadora De esta semana Las posiciones En clase 85 En la zona A El puntero Aldo Sivi Con 31 puntos Segundo Unión Con 25 Lo mismo que San Isidro Alberberás 24 Quilmes Cierra la tabla Con 22 unidades En la zona B El puntero Kimberley Con 26 puntos Lo sigue Alvarado Y San Lorenzo Con 25 Talleres 24 Libertad 23 Recordando Que estos puntajes Son hasta el 11 Del 7 Del 99 Posiciones Clase 84 En la zona A Aldo Sivi 27 Alberberás 26 11 unidos 25 Quilmes 22 Cierra independiente Con 21 En la zona B Talleres Es el puntero Con 27 puntos Kimberley Y Mar del Plata Con 26 Racing Y Deportivo Cadmet Cierran con 24 La clasificación Tabla general Por promedios En la zona A Primero El club atlético Aldo Sivi Con 2.256 Deportivo Norte 1.878 Independiente 1.877 Quilmes 1.864 San Isidro 1.75 Alberberás 1.702 Argentinos del Sud 1.61 General Mitre 1.568 Mientras que en la zona B El puntero Kimberley 2.383 Lo sigue Mar del Plata Con 1.84 Alvarado 1.79 Racing 1.738 River 1.679 Libertad 1.663 Talleres 1.55 Sierra San Lorenzo De Mar del Plata 1.506 Revolucionario sistema de agregados de cabellos naturales En todos los largos Fácil de adaptar y mantener Silvia Lacaba La verdad de una profesión En el mundo hay infinitas denominaciones para solicitar asistencia inmediata En Mar del Plata se dice SAMI Primero la vida Fiego GNC Concesionario oficial GNC Reg El mejor equipo italiano Mucha potencia en poco espacio Únicos con bombas de pique, termostato y doble salida de gas Fiego GNC Juan Bejuto 2.308 Teléfono 483-0123 Muy bien, 10 por Romina Que participó del concurso Y que ganó Se va a ir al Museo Guillermo Vilas Puede ir a almorzar O puede ir a cenar Junto a otras tres personas Recorrer el museo En la barria de la costa Porque acertó Evidentemente tenía Y esto vale El librito El reglamento en la mano Y estaba leyendo que El árbitro debe hacer Un bote a tierra Cuando da la pelota En un intruso En este caso un fotógrafo Un elemento no querido Son las cosas que aprendemos Con Don Arturo Andrés y Turralde Programa a programa Y como Romina Vos podés ganar Romina del 479-812 Algo más A quien vamos a llamar En el transcurso de esta semana Para que pueda disfrutar En el Museo Guillermo Vilas Hablando de Don Arturo Andrés y Turralde Un lujo que nos damos Un hombre que estuvo En muchos torno mundiales En Juegos Olímpicos Arbitro ni más ni menos Mirá Que a Maradona A Pelé A Brindisi A Pasarela Un árbitro Con todas las letras Vive en Mar del Plata Es columnista De este programa Y a Leves En estos momentos Cumple funciones De instructor de los árbitros De la Asociación de Fútbol Argentino Tanto para Los torneos de la Argentina Como para los torneos internacionales Le preguntan a él Y con él aprenden Igual que aprendes vos Que aprendemos nosotros Antes Se numeraban a los jugadores Únicamente del 1 al 16 Creo que fue desde el 78 Que la cosa cambió A ver Don Arturo ¿Desde cuándo cambió la numeración En las espaldas de los jugadores Para nuestro fútbol de cada jornada? Cuando fuimos a jugar el Mundial Del 78 Creo que No sé si fue Alonso Un jugador que salió con el número Uno creo La confederación sudamericana Y la FIFA Establece que en todos los campeonatos Que ellos manejan Estén numerados Conforme al número de inscripción A la planilla de buena fe Como le llaman O sea Que No, no En la AFA ahora se aplica Es decir Que el número con el que juegan Juegan siempre Todos los partidos Pero vamos a suponer Que Por una circunstancia X Un jugador que juega normalmente Con el 23 Se olvidaron Perdieron la camiseta O pasó algo Puede jugar con el número 100 El árbitro tiene en sus manos El poder Para autorizarlo primero Y Luego Informar al tribunal de penas No es un motivo para que el jugador no juegue Es lo mismo que si se le desprende El número A un jugador El árbitro informa Que entró con otro número distinto Y Luego En la planilla La abronacta Hace el informe Pero no le puede impedir al jugador Que participe del juego Ni en los otros Entrar Pueden entrar Los jugadores que están en el banco Después el árbitro informará Que usó otro número O que entró con el número 25 Con el 23 O con lo que sea Pero siempre Siempre No sé En los campeonatos infantiles Si son tres los cambios O cinco Se pueden hacer los cinco Mientras Este El árbitro es el informe Bueno No teníamos el número 10 Y le pusimos el número 23 El árbitro informa En vez del número 10 Tenía el número 23 Y Ingresó a jugar por el número tal A los tantos minutos de segundo tiempo Clarito Don Arturo Andrés Y Turralde Vamos a escuchar En esta serie de notas Que tenemos con relación A los empresarios Y representantes Alejandro Camaño Humal Platense Aquí jugó En inferiores Por Peñarol de Mar del Plata A nivel nacional Estuvo en gimnasia Esgrima La Plata Luego retornó Y en aquel equipo Que dirigía Cholinda Vino Allá cerca del 80 Estuvo vistiendo La camiseta de Kimberly Hoy Es representante De la empresa Bahía Una empresa española Que está vinculada Con el pase De jugadores Profesionales Pero también Han pisado En Mar del Plata Está muy cerca De Eprez Un jugador de Banfield De la liga local De ir a jugar al exterior Y tiene cosas Poder decir Camaño A ver A quién representa Actualmente Ale Nosotros somos representantes De Héctor Cooper Ahora de Mario Gómez De Gabriel Amato De Carlos Roa De Sibiero De Ibagaza De Mena De Nacho González De Gabriel Schurrer De Gabriel Ibagazza De Gabriel Ibagazza Que puedan Puedan de alguna manera Pagar el valor Que puede poner Que puede poner el Glasgow Ranger Que es el club propietario De sus derechos Y que pueda pagar Una ficha tan importante Como la que gana Amato En el Glasgow Ranger Bueno yo creo que nosotros Dentro de la profesión Hay de todo Y creemos que Incluso tenemos que Respetar a todos Nosotros no vamos a entrar En esa carrera Nosotros No vamos a pagar Con dinero Cosas que tienen que ver Con desarraigos Con De alguna manera Con el rompimiento Del núcleo familiar En chicos de 12 14 años Nosotros Queremos que vengan Jugadores a nosotros Por Porque conozcan De nuestra fiabilidad Porque conozcan De nuestra capacidad De trabajo Porque conozcan De que Bahía De alguna manera Es la empresa Que los puede llevar Siempre en un segundo plano Dentro de la realidad Del jugador Los puede llevar a Tener tranquilidad Para jugar al fútbol Ese es nuestro objetivo Nosotros creemos Que como intermediarios Debemos adoptar Un papel De segundo plano En todo lo que es La estrella Que es el jugador De fútbol Entonces nosotros No creemos Que existan Grandes intermediarios Y no creemos Que existen Grandes jugadores Que Tienen personas Que de alguna manera Les solucionan problemas Para que ellos puedan Jugar al fútbol Nosotros no creemos Que Un jugador Juegue en un equipo Porque Tiene un intermediario Más o menos importante Creemos que el conjunto De cosas Lo llevan a un jugador A hacer cosas Yo creo que En todo ese tema Más que Más que Sorprender Al 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 Papá Yo creo que Tiene que ver Con el mensaje De uno mismo Yo no sé Si yo Si un padre Me firmaría Lo que sí es cierto Es que no Le voy a pedir Al padre Que me firme Al padre De un chico De 15 años No se lo voy a proponer Yo Porque no lo creo Por tú Yo lo que creo Es que Yo lo que le diría Al padre Que Que lea un contrato Y que si no Lo puede leer Porque nos pasa Muchos No saber leer Contratos Que se lo haga leer Por ese amigo Que confía O por ese abogado Que Sin Un costo importante Le haga leer un contrato Entonces Porque Los contratos Encierran muchas cosas En los últimos días Me llegaron Algunos Contratos Que he visto Que se están firmando En nuestra ciudad De Mar del Plata Que tienen una duración De 10 años Hay un estamento Que regula Un contrato La FIFA Como estamento Más importante Dentro del mundo Del fútbol Regula la relación Tanto de los jugadores Con los clubes Como de los clubes Con el resto De los clubes Como del jugador Con su intermediario La FIFA prevé Que un contrato No puede tener Una máxima duración De dos años Y que En esos mismos Dos años El jugador Por disquepancias Con su representante Puede De alguna manera Romper el contrato Press Es un jugador De Bahía Press es un chico Que Bahía Lo va a ayudar A todo lo que necesite Y si dentro De las necesidades Que tiene Seguir a Europa Nosotros Si lo seguimos Evaluando Y creemos Que puede jugar En Europa Jugar en Europa Ojalá ¿Cómo es que Bahía Lo compró? No, Bahía Lo representa Martín Press Cuando hablo De posesión Hablo de la posesión De su representación Que es nuestro trabajo No, nosotros Se lo proponemos Y si él cree Que nosotros Podemos vigilar Sus intereses Desde el punto De vista deportivo Legal Impositivo Lo podemos hacer Eso no sale Plata de movida En un jugador No Para nosotros Es un honor Ahora Hay jugadores Que se ha visto Privilegiados Con que algún intermediario Maneje su futuro Entonces Por esos Por esos Por esas Por ese trabajo Los El intermediario Tiene un porcentaje De su ficha Que nunca debe Sobrepasar Del 10% Alejandro Camaño Un amigazo Que pisó Mar del Plata Y charló Sub 15 Con ustedes Con nosotros Vamos a ir ahora A la cancha De Kimberley En un partido Que se puso bravo También desde afuera A veces cuando El árbitro Tiene una interpretación De una jugada Hay que entender Que es un ser humano Que no tiene Jueces asistentes Que está dirigiendo chicos No sé si esto queda claro Acá no hay fútbol profesional Está dirigiendo chicos Intentando enseñarles Aún cuando se equivocan Hay que demostrar Desde afuera A los grandes En que Es un ser humano Y se puede equivocar No cargar las tintas No mostrarle a los chicos Cómo nosotros vamos a A prepotear A esos jueces Que luego cuando Los chicos llegan a primera Terminan siendo expulsados Partido tras partido Porque De muy pibes Mamaron en casa Esto de criticar De insultar al árbitro Aunque el árbitro Trabaje mal Estoy de acuerdo En que puedan ir A la Liga de Malopertencia De fútbol Exponer un video Poner un caso Hacer un reclamo Y que luego la Liga decida Si este hombre es capaz O no de dirigir Pero esto de querer Tomar justicia Por mano propia Me parece Inadecuado Fundamentalmente Por lo que Le enseñamos a nuestros hijos A la hora del ejemplo Que damos ¿Sí? Usted puede marcarle a su hijo No haga tal o cual cosa Pero si usted actúa De otra manera Por más que diga El chico copia El ejemplo que le damos Esto viene a propósito Y a cuento De este partido Que protagonizaron Banfield El Cañón Y que Ricardo Lázaro Nos da a conocer Los nombres y apellidos Banfield Con el 1 Juan Maglione Número 2 Cristian Diñeiro Número 3 Matías Gheri Número 4 Darío Franco Con el 5 Nicolás Sánchez Número 6 Sebastián Rosales Número 7 Daniel Pla Con el 8 Sebastián Delia Chiesa 9 Víctor Fulco Con el 10 Sebastián Ortiz Número 11 Jorge Riggio Número 12 Alberto Villanueva Número 15 Jonathan Aureliano Dirige técnicamente El señor Miguel Cruz Ayudante El señor Jorge Sandoval El Cañón Con el 1 Juan Pablo López Número 2 Guillermo Correa Con el 3 Omar Silva Número 4 Matías Fabini 5 Damián Todorf Número 6 Cristian Lazarte Número 7 Federico Fernández Número 8 Claudio Farías Con el 9 Juan Mac Número 10 Ezequiel Cuba Número 11 Matías Merlo Con el 12 Leonardo Brunet Número 13 Walter García Número 14 Leandro Bacchetto Número 15 Darío León Dirige técnicamente Jorge Castañares Ayudante Oscar Correa Romulo Lazarte El masajista El árbitro Osvaldo Buchmeyer El partido que se pone en marcha Entre el Cañón 3 Banfield 2 Categoría 86 De movida nada más Tenemos el primer gol Va a abrir la cuenta Banfield Presten mucha atención El rebote Le veis quedando por ahí a Rigio Abre para Víctor Fulco Le pega a Fulco Llegó Pla 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 Aplausos para Daniel El número 7 Otra vez La acción en el sub 15 Entre el Cañón 3 Banfield 2 El 86 Víctor Fulco con la zurda En un busca pie El arquero Juan Pablo López Que no atina a nada Y Banfield estaba Ganando por 1 a 0 De esta manera Va a llegar el empate A los 14 minutos 50 Viene el lateral Una jugada colectiva Donde está Fernández Donde está también Guillermo Correa Ahí aparece Juan Mack El número 9 Este es Federico Fernández Le abrió muy bien Leandro Bacchetto El centro Y el gol De Matías Merlo Que da una voltereta De nuevo Dásela Federico Fernández Fede para Leandro Leandro atrás Y un golazo Para la vuelta Carnero Del número 11 Que se entierra al piso Y después Omar Silva Lo ayuda a levantarse Esta era la igualdad Están 1 a 1 Vamos al córner Al córner para Banfield Entonces A la izquierda de la pantalla A ver Ahí viene Desde la derecha Varios se van a meter La adelanta Sebastián Ortiz Se metían 2 o 3 Le queda Sebastián Rosales El gol Esto si vale en Seba Vale cuando hace goles No cuando se enoja mal Tiene el córner otra vez Lo vemos Banfield se ponía 2 a 1 La pisó Sebastián Ortiz Varios que se metían El arquero López Que no salió a tiempo Y entre Plá y él También la quiso Cabezía Rillo Apareció Rosales Para poner a Banfield 2 El cañón 1 Hasta ahí era toda alegría Para los del puerto Tiro libre Que golazo Hoy dámelo otra vez Es espectacular La exquisitez De Guillermo Correa Para pegarle Romina Océs Estuvo cubriendo este partido Se queda grande A 2 o 3 arqueros Ese arco también Con este tiro Estaban 2 a 2 El cañón siempre venía de atrás Y ya en el segundo tiempo Va a terminar definiendo las cosas Aunque Banfield intentaba ir El que la levantó fue Matías Merlo Autor de uno de los goles Otro que mete Estaba levantando Fede Fernández Y que caía por ahí Era Jonathan Orellano Se escapa Juan Mack Atención Se viene la definición Está también Leandro Bacchetto Y con suspenso Se mete el gol de Juan Mack Mirala de nuevo Cuánto suspenso Error en el fondo de Banfield La adelanta Aparece Juan Mack Que la recibía De Leandro Bacchetto Reclama a Banfield algo Una marca por sobre todo Después viene esta expulsión Y acá el tirón de orejas para todos Para No tanto para Seba Rosales Porque Seba cuántos tiene No sé si ya cumplió los 13 años Se enoja Se insulta al árbitro El árbitro lo expulsa muy bien Hay que aceptar Hay que aceptar las decisiones De los jueces Aún equivocados Pero Seba no tiene tanto la culpa Porque si Cruz y Sandoval En lugar de meterse al árbitro A pedirle explicaciones Lo sacaran a Seba Y le dijeran Seba mirá Es un hombre De carne y hueso Como vos Como yo Se puede equivocar A ver si en serio creen Que en esta categoría Alguien va a querer Perjudicar o beneficiar A otro equipo En el profesionalismo Es relativo Pero bueno Tal vez Se pueda pensar Pero en esta categoría ¿Qué hace entonces Sandoval adentro? Ya la liga Impuso El alambre Perimetral en la cancha Para que de afuera No hayan estos problemas Como ahora con este señor Que se queja Yo digo Lo dije antes Hay que reclamar por el árbitro En la liga No en la cancha Esto es una vergüenza Un papelón Que el chico de atrás de Banfield Esté mirando Como un grande Le dice de todo al árbitro Y él después aprende Y cree que esto está bien En fin Parece que no aprendemos más Sub-15 lo pone en pantalla Para ver si recapacitamos Ahora Pausa Y el tramo final Del Sub-15 de hoy Revolucionario sistema De agregados de cabellos naturales En todos los largos Fácil de adaptar y mantener Silvia Lacaba La verdad De una profesión En el mundo Hay infinitas denominaciones Para solicitar asistencia inmediata En Mar del Plata Se dice Sammy Primero la vida El fútbol que usted no ve Los domingos a la tarde Se lo cuenta Víctor Hugo Por Continental Sienta Continental Rumbo al 2000 Jorge Jajiliof nos presenta Sub-15 El programa del fútbol infantil Estamos por irnos Pero falta la segunda Compu Precision Esta Compu Precision Que da que hablar En el fútbol infantil Hay muchos amigos Que en etapa escolar Ahora estamos en vacaciones de invierno Nos dicen No llegamos a ver el programa Y hoy Tal vez lo estén disfrutando Con voces Como la de Alejandro Camaño La de Jorge Lindio Solari Queremos de esta manera Acompañarlos Y que también podamos reflexionar Podemos aprender Con Artur Andrés y Turral De Reglamento La pregunta de hoy Creo que es clarita Metiéndonos en el túnel del tiempo En aquel Mundial 78 Cuando Brasil había jugado con Suecia Y el árbitro Que es lo que hizo en una jugada Que no sé si Terminó dentro del arco Vaya a saber si fue o no fue gol En el 471-0654 Y 478-8812 En esta semana Del amigo Porque más allá del martes Tenemos toda la semana Para seguir disfrutando Y la otra De vacaciones Aún sin fútbol Oficial en la ciudad De Mar del Plata Tenemos mucho para compartir En la jornada que viene El próximo martes O el miércoles O acaso estés viendo El programa en viernes Les debíamos la Compu Precision Vamos mágicamente De la mano de Fabián Fernández A cambiar nuestra escenografía Hacemos así Y aparece ya La Compu Precision Para que no queden dudas La ponemos En marcha En el Sub-15 de hoy En la cancha virtual Sobre una cancha real En este caso Y para un tiro libre Un golazo El del Cañón ¿A cuánto está del arco? A 25 metros 50 La velocidad 46 kilómetros 800 metros a la hora Para el golazo De Guillermo Correa No fue muy veloz Porque la colocó Como con un guante ¿La quieren ver de nuevo? De nuevo La Compu Precision Guille Correa Se planta de derecha Y con la parte interna Y con la parte interna Del botín A 25 metros y medio Del arco La clava De manera oblicua La pelota Toma velocidad 46 kilómetros 800 metros a la hora La Compu Precision Que no deja dudas Y es de Sub-15 Claro En la Liga Marpletense De Fútbol Sabemos que No sé si los dirigentes Me parece que sí De Banfield Van a exponer El video de Sub-15 Con relación a la actuación Del árbitro Uno puede estar De acuerdo o no El árbitro En la expulsión Que vimos De Rosales Interpretó que había Un planchazo Mostró la tarjeta El jugador luego lo insulta Y lo termina expulsando Más allá de esto Pueden interpretar Que Trabajó mal El juez Bien Pero No significa esto Que no tenga el derecho De entrar a la cancha Vuelvo a esto Y que El pobre Seba Que no le están educando Me parece desde aquí Muy bien Y comienza con improperios Ya a los 12 o 13 años Tal vez sea el mismo Temperamento de Seba Que lo lleva a jugar También y hacer un gol Como el que hizo Pero Vamos a reflexionar La cabeza fría Si no que queda Para cuando se transforma En un profesional Por ejemplo ¿No? Los de Banfield Harán valer esto? Puede ser Que los hábitos Tienen que ser más aptos Estamos de acuerdo Que los hábitos Necesitan El juez asistente El árbitro Que antes llamábamos Juez de línea También es una realidad Pero entre todos Vamos a ayudar No porque salga Un peso más Vamos a estar Dudando En poner Otro juez Y si ponemos Otro juez Creo que Las soluciones Podrían aparecer En algunos conflictos De jugadas De interpretación De posición adelantada Ahora En caso que No traigamos Este juez Vamos a darle Más respaldo A los árbitros Sobre todo Desde afuera Desde los papás Desde los entrenadores Y también Desde los más chiquitos Nos vamos a ir Hoy no vamos rápido Porque estamos disfrutando Las vacaciones de invierno Queremos compartir Con ustedes también Este y cada uno De los fines de semana Que nos llamen Al 471-0654 Y al 478-8812 Para mandarle Saludos a un amigo Aunque salga La próxima semana En el Día del Amigo Si querés usar Este vehículo Que es Sub15 Para comunicarte Bien lo podés hacer Y aquí también Quiero saludar A Pablo Corti Un jugador De Aldocidio Y de Mar del Plata Que vino desde Castelli Para jugar Por el equipo Del Puerto Y me parece Que se le está dando Me parece Que se le da Y se va nomás A integrar Las filas De Instituto de Córdoba Y un marplatense Que es Marcelo Ríos Me parece Que se viene Para Platense Se ha integrado Al equipo Del Calamar Les queremos agradecer Junto a Ricardo Lázaro Junto a Adrián Ladaná Junto a Fabián Fernández Para la puesta en el aire A Jero Jero Lenarduzzi Hombre talentoso Vaya si lo hay Para poner la música En el aire Romy no sé Todos los que estuvieron Por supuesto Carta Borda En la producción ejecutiva Y Luciano Que vuelve a las canchas Desde el próximo fin de semana Yo para ir terminando Quiero decirte Ruso Me estaba contando Los dedos de la mano Y hay mucha gente Que dice Que le sobra Los dedos de la mano Para contar a los amigos Yo soy un agradecido De la vida Y creo que No me alcanzan Los dedos de la mano Para contar a los grandes amigos Comenzando por mi madre Que ya no está Que fue mi gran amiga Y compañera Puedo seguir con mi esposa Con mi hija Con Adrián Con Ricardo Con todos los chicos De secuencias Que vos nombraste Pero dentro de esta mano Te tengo a vos Ruso Te tengo a vos Porque los amigos Se dicen Que están en las malas Y en las buenas Y creo que contigo He pasado buenas cosas Y he pasado malas cosas Y haciendo el balance Las cosas más lindas Las he pasado Junto a vos Por eso No me da vergüenza Decírtelo públicamente Ruso te quiero Te necesito como amigo No vamos a poner a llorar No, no Y quiero haciendo de cuenta Que esta es una copa simbólica Como se dice en televisión A todos los que me conocen A todos mis grandes amigos Desearles un feliz día Para muchos Un día meramente comercial Quizás para mí Uno de los días más importantes Del año Uno de los más lindos Es una de las cosas más lindas Que uno se lleva de la vida Y por eso quería Terminar este programa Diciéndote realmente Lo que siento Ruso Bueno, gracias Si no alcanzarían Los minutos y minutos Para seguir saludando a todos Y como buenos amigos Creo que abrazados Nos podemos ir Ricardo del programa Y cerrar Con este estadio virtual De otro amigo Además un talento En lo que tiene que ver Con la puesta en el aire Y con la cosa de la televisión De la mano también De Fernando Fernández Nos vamos Por el túnel virtual De este estadio virtual De Susquins Y nos reencontramos En cualquier momento Chau, gracias Vamos Ricky Chau, gracias Gracias Chau, gracias Gracias Hola, qué tal Buenas noches Soy Mariano Nugnini Hoy acá en Sub-15 Vamos a ver mis goles Y también el juego de reglamento Con Lituiralde Pará, pará, pará Por un cachito Qué tal Felicitaciones Mariano Qué haces Abriendo Sub-15 hoy Y bueno Estoy acá Un poco agrandado ¿No? Por el campeonato obtenido Y bueno Acá Comentando un poco todo Comentando un poco todo Mariano Nugnini Un marplatense Que se inició En Kimberley primero Kimberley Después Llegaste a la primera Y el salto del Docibi Exacto Después bueno Por suerte Pude pasar a Chacarita Y este año Saliendo campeón Seguro Seguro Porque Fue un año muy duro En el cual pudimos concretarlo Con un campeonato Así que ahora Disfrutando un poco de la vacación Y acompañándote acá en el programa Y con la familia Además de agradecerte De poder Empezar El programa Sub-15 Que tiene Aún con el fútbol Local En infantiles Detenidos Porque están los chicos En vacaciones de invierno Un show de goles Además de Mariano Nugnini Hoy nos va a acompañar Es Juan Carlos Vilches Es un locutor Amigo de Mar del Plata De Luzes Contando Él también alguna vez jugó Se puso a los cortos De Jorge Niebuy De Junín Oscar Garré Que vino a ver jugadores De fútbol infantil En Mar del Plata Y un sinfín de cosas Como también decía Mariano Con Arturo Andrés y Turalde Enseñando el reglamento Por propósito de los árbitros Cuando uno está En un equipo grande Y este es el caso De Chacarita En el ascenso Se siente que el árbitro En cierto modo Los beneficios Puede pitar más Para el equipo grande Que para un equipo del interior Vos que estuviste en el interior Y que ahora integraste Este Chacarita Mariano Bueno Lo nuestro fue un poco atípico Porque por ahí Nos sentíamos Un poco perseguidos Por los árbitros Porque nos cobraban Penales en contra Un poco dudoso Y por ahí Los que teníamos a favor No los No los recibían No los recibían Entonces, perdón Entonces por ahí Por eso nos sentíamos Un poco perseguidos Pero Ellos seguramente No lo hacen con intención Y al revés, ¿no? O sea A favor Acaso por el marco La presión La gente Sentirse obligados A sancionar Cuando juega de local Chacarita Lo que pasa es que Últimamente Nos estaban dirigiendo Árbitros de primera A Internacionales Entonces yo pienso Que ellos ya están Un poco acostumbrados A las presiones Que exige el fútbol Este gol Que ahora estamos viendo Control Boys Y de cabeza ¿Es el que más te gusta? Sí, es uno de los que más me gusta También es uno del porvenir Que vamos a ver después Seguro Que fue una pelota Que cruzó Leo Ferrero La paro con el pecho Y le pego Y entra justo en el ángulo Y bueno Y bueno, también El de Albois Fue un centro Un tiro de esquina Que justo La cabeceó justito Y entra al lado del palo Un partido muy importante Para nosotros Porque Estábamos ahí peleando La punta Y no queríamos dejarla Y bueno Justo a los primeros minutos Lo expulsaron a Fabio Schiavi Y bueno Después con 10 hombres Le ganamos 3 a 0 Albois Un partido muy difícil Este gol De Albois Es el que empieza A hacer trascender El nombre de Mariano Minini A nivel nacional Sí, yo pienso que Más que el gol Lógico A uno le da Una mano importante Estar en Buenos Aires Y salir en los periódicos Concretando gol Y teniendo actuación Pero lo más importante Creo que fue La continuidad Que tuve a lo largo del año Y ahora Este otro El del porvenir Que ya nos relataba antes Mariano Minini Hiciste alguno parecido Así Un golazo Sí Parecido por ahí no Porque después Lo demás que he hecho En Chacarita Fueron todos Poco por ahí rebote Pero acá en Mar del Plata Con la de Aldo Ciro Con la de Kimberley Sí, sí He hecho goles parecidos Y también creo Fundamentales Como el día Que le pudimos ganar Alvarado Con el tema de La plaza Que nos habían otorgado A Mar del Plata En el nuevo nacional Y bueno Justo definía Un centro de Germán Acaleto Yo definía de cabeza Y después hizo un gol Pablo Piro Ahora está en Jujuy Sí Definíamos Nos quedábamos con la plaza nacional De Aldo Ciro Mariano Bueno ¿Cuántas cosas pasaron Del Aldo Civi Que no hace tanto Integraste A este Chacarita? ¿Hay desquites? ¿Este fue una revancha El título obtenido con Chacarita? No, no, no Creo que bueno Pasamos un momento difícil Cuando Nos rescindieron El contrato Con Aldo Ciro Y me hizo un Aldo Ciro Y mi amiga Germán Acalesto Bueno Con Germán Nos jugamos Para tratar de conseguir Otro club Yo tuve la suerte De conseguir Estar en Chacarita Después pelear un campeonato Ahora conseguir el título Y bueno Germán lamentablemente Ahora está jugando Acá en Kimberley Me he enterado Me comunico a veces con él Y bueno Por eso lamentable Porque me hubiese gustado También que Germán Que me acompañó Y yo a él Me acompañó De Kimberley Y Aldo Civi Pasamos después A hacer una prueba En Lanús Bueno después Nos probamos juntos En Chacarita Y yo tuve la suerte De quedar No es la camiseta Del cañón Es la camiseta De Chacarita Junior El flamante Benjamín Del A Junto a Instituto ¿Es un extraño Decir Chacarita Equipo de la A Mariano? Ahora sí Suena un poco extraño Por ahí lo soñábamos mucho ¿No? Pero ahora A medida que van pasando Los días Nosotros vamos cayendo ¿No? Y Resulta un poquito extraño Pero es un club Con mucha historia Pienso que A lo largo del campeonato Ya nos vamos a sentir De primera A ¿No? ¿Llegaste Al objetivo que querías Cuando te planteaste Ser jugador de fútbol? Sí Ahora solamente me falta Pisar una cancha Y jugar contra un equipo De primera A Por el reglamento ¿No? Y Hablando de la A Ya sabés que vas a estar En el Chacarita 99-2000 Seguramente sí Y bueno Son Últimas detalles Nada más El tema del contrato Y todo eso Pero creo que Si no pasa nada extraño Seguramente voy a Vestir la camiseta De Chacarita Este campeonato ¿Cuál fue el momento Más duro De este año Para vos? De este año Bueno Fue el Sin duda Después del partido Atlético de Tucumán Haber clasificado Para la final Del ascenso Quedar afuera Por una distensión Por una distensión Esquiatibial Y bueno Ahí Mi recuperación Tardó Casi un mes Y semana Y bueno Por suerte Me pude dar el gusto De jugar Después la final En ese mes y medio He pasado un momento Muy duro Después de volverme En la mitad De la recuperación Volverme a Se me volvió A distender El músculo Entonces Otros 20 días Más parado Y bueno Son momentos duros Por lo que jugaba A Chacarita Que eran todas finales Del reducido Y no pude estar Acompañando a mis compañeros Y bueno Por suerte Tuve un pequeño premio Que fue estar Los últimos 20 minutos Dando Y después Dando la vuelta olímpica En la final Imágenes que nos van Acompañando De la carrera De Mariano Merini Del Chacarita De esta temporada ¿Cuántos partidos? 40 40 partidos Cuando se terminó Todo Cuando vino El pitazo final La algarabía Por la vuelta olímpica Que se venía ¿Cuántas imágenes La primera imagen Que se te cruzó En la mente? ¿De la vuelta olímpica? No Fue justo Que terminó el partido Y ahí nos abrazamos Con Schiavi Bullion Después vino Vivaldo Y bueno Por suerte En ese momento Nos pudimos Abrazar Todos los muchachos Que hicimos el esfuerzo Durante un año Muy duro Y bueno Después por ahí El festejo Fue un poco loco Todo separado Con la gente Pero bueno Lo más lindo Yo pienso que fue Eso Y cuando Tiramos al técnico Lo abrazamos todo Y lo hicimos saltar Un poco ¿Vos de quién Te acordabas Cuando surgió Lo primero Es decir Uy La primera imagen Que viene a la memoria Cuando uno Logra Un título O en este caso Naturalmente Alcanzar el objetivo Deportivo Y no Principalmente Mis viejos Que me han apoyado Siempre Mi hermano Mi familia Mi tío Nombralo Roberto Minini Ignacio Alicia Jorge Gato Minini Jorge Gato Cacho Mestralé Mirta Mi tía Mis primos Que me han apoyado Siempre Vero y Diego El hijo Ezequiel Que es mi sobrinito Así que Ahora Liliana Y a todos mis amigos Ahora Liliana Y a todos mis amigos Porque siempre Se iban turnando Me iban a visitar Así no extrañaba tanto Y bueno Esos son gestos Que a la distancia Uno Lo ayuda mucho Para vivir allá Para despedirnos Y agradecerte Esta visita Sub-15 La apertura Sub-15 de hoy El primer invitado En el piso Porque habitualmente Charlamos con Los protagonistas O en el museo Guillermo Vilas O en un entrenamiento O en la cancha Mariano Sebino Habló el programa de hoy Pero digo ya para el cierre Estas fotos Que recuerdan Algunas caras Que vimos de Kimberly Por ejemplo En tus inicios Exacto ¿De quiénes más te acordás? Ahí estamos viendo todos De compañeros de Kimberly Y bueno Seguramente Bueno De Germán Acalesto De Alejandro Samarone Del Pájaro Grusta Del Choco de Asilva Que fue mi primer líder Que estuve acá Y haber salido De mascota Con él en el 83 Después Tenerlo de compañero al lado Para mí había sido Un placer Del Bocha González Bueno Podría nombrar También del técnico Carlos Eito Te puso en primera Juan Carlos Eito Fue el que me ayudó A iniciar mi carrera Fue un día de semana Cuando debutaste Recordarnos Sí Primero bueno Debuté En el banco de suplentes Un Estamos hablando de Kimberly Un domingo A la tarde con Boca Creo que perdimos 2 a 1 No recuerdo bien Y bueno Después el miércoles Jugábamos con Nación Y ahí fue mi debut oficial ¿En qué año? En el 93 93 6 años después Campeón con Chacarita Juniors Y flamante jugador De la división ALA Mariano Muchísimas gracias Que tengas una buena estada Y felices vacaciones Y una buena temporada 99 Bueno Muchas gracias a vos Por invitarme Me sentí muy cómodo Y bueno Ojalá que Los chicos del sub 15 Y de más abajo También tengan la misma suerte Que tuve yo hasta el momento Seguramente Y se puede llegar Como Mariano Minini Estos consejos En la continuidad Del sub 15 de hoy No te puedo creer Gabriela Sabatini Toda mi vida Esperando este momento Y estás ahí Te quiero Le digo Uy me miró ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Me llamo Carlos Quiero casarme con vos Tener hijo Quiero tener una familia tipo Y si es varón por Nolosvaldo Él se fue Pero dejó su agua La que tiene bajo sodio Donde apoyó sus labios Su cuerpo transpirado Quiero un beso Gabi Es mi agua esa Es bueno Te la pago ¿Qué problema? Te la pago Mozo Mozo Eco de los Andes El agua de montaña Con bajo sodio Competencia De lunes a viernes A las 7 de la tarde Con Víctor Hugo Y el equipo líder En transmisiones deportivas Competencia Cienta Continental Rumbo al 2000 El toque hacia adelante Viene un compañero Y le pega A verlo de este otro lado El penal ¿Vale pateado así? No sé ¿Ustedes qué les patea? De participar En esta oportunidad Por más de un premio Alguno habrá visto Esta jugada Y dice Pero si yo la vi Me parece que en el primer programa Bueno Les damos una chance extra Aprovechando las vacaciones de invierno No tuvimos los actores Los jugadores Del fútbol infantil En el Mar del Plata Para poner en pantalla Una jugada Que es la pregunta del reglamento Esta Vale en el pase hacia adelante En un tiro del punto penal Y los regalos son Además del Museo Guillermo Vilas Con el almuerzo Cena para cuatro Y la visita guiada Tenemos por el día del niño Pensando en el 8 de agosto Dos almuerzos En McDonald's Para un segundo premio Dos entradas Para ir A un turno En la pista Interlago La pista del puente Para correr en karting Vos y un amigo Pueden irse Esto es para el tercer llamado Y acaso Un cuarto premio más A los tres primeros De los que acierten De la jugada De reglamento de hoy Tienen todos estos regalos Así que ya llamar 471 0654 Si es válido o no El pase hacia adelante En un tiro del punto del penal Si es válido o no el gol Aquí está 471 0654 Y también Nuestra dirección En internet Ahora Show de goles En lo que va del torneo De la Liga Marplatense de Fútbol Categoría 85 Había sido el desborde De Roberto Baez Y aquí nada pasó Pero El arquero ¿A dónde estaba? Ah, porque fue en contra El número 13 Emiliano Moisas Y Mitre Empezaba perdiendo el partido 1 a 0 Claro Claro, lo terminó ganando Por 3 a 1 Ahí una vez más El intento del gandote Roberto Baez Para Nación Camiseta blanca Pantalón blanco Mitre es el que viene ahora Por la derecha Y el que va a convertir finalmente Este es Germán López Goleador, eh Vaya si los hay En este certamen Una jugada Que se había iniciado Algunos segundos antes Parecía que se le iban allá En el fondo de la cancha Los de Mitre quedaron muy atentos Y este estupendo zurdazo Que no puede contener El arquero de Nación Juan Sebastián Paez Ya estaban 1 a 1 Por arriba El arquero Había quedado Muy adelante La jugada Otra vez el gol De Germán López El segundo de su cuenta personal Y el segundo de Mitre Ya estaban 2 a 1 Cuando no Germán López Otra vez se va a hacer presente En el marcador Con el número 16 Casi pifiando En esta ocasión La suerte le ayudó Y Mitre 3 Nació en 1 En la categoría 85 Tenemos más de 20 goles Hoy para compartir en el show De las primeras fechas Del fútbol marplatense También Tenemos Las tablas de posiciones Actualizadas Más allá del 11 de julio Hasta la última fecha Es la tarea de producción Son datos extraoficiales De la tarea de producción De este Sub-15 Ahora Vamos a responder Y decir Quién ganó En la pregunta reglamentaria De la semana pasada Y de este modo Saber Quién Se va Junto a otras 3 personas Al Museo Guillermo Vilas Para almorzar o cenar Ahí En Olavarría de la Costa La pregunta estaba vinculada A un partido Del Mundial 1978 Donde estaban jugando Suecia Y Brasil Aquí Y en el estadio De nuestra ciudad Estaba uno a uno El cotejo El locutor ¿Qué decía? Termina el encuentro Con una extraña incidencia Helström Arquero sueco Le pregunta al juez Cliff Thomas Cuánto resta por jugarse Prácticamente ya es la hora Llega el córner Desde la derecha Se produce el gol De Zico Pero el silbato Del árbitro sonó Cuando la pelota Venía en el aire El gol no es válido Y el resultado Es empate Sí Lo que cobró el árbitro Fue Que terminó el partido Entonces A nivel del gol No sé si tengo que dejar Mil datos Número es Omar Leos De apellido Y el teléfono es 487 4 4 y algo más Eh Omar Leof Lo felicitamos Claro Ahí el árbitro Yo no entiendo Hoy ya no se podría hacer Cuando la pelota Venía en el aire Dijo el juez Señores Se terminó el partido La cosa terminó Uno a uno Digan que después Clasificó Brasil igual El ganador Entonces Omar Se va al Museo Vilas Con otras 3 o 4 personas A almorzar o cenar Manténgase siempre En contacto Con sus clientes Las 24 horas Los 365 días del año Radio Llamada Le ofrece Amplia cobertura Local y nacional Receptor sin cargo Radio Llamada Para un 3185 Tercer piso Mar del Plata Solicite para motor Al 495 3406 Ahora vamos a escuchar Alguien que seguramente En casa Escuchamos todas las mañanas Por el 6 emisoras atlánticas Juan Carlos Vilches Muy tempranito En el 1120M Y también en la zona Es Sin lugar a dudas El hombre Si no el más Uno de los más escuchados Juan Carlos Vilches Locutor Pero también fue jugador De fútbol Estuvo Por Jorge Nubiri de Junín Un fugaz paso por Almagro Aquí también Pasó por colegiales Hasta que Abandonó el fútbol ¿No? Claro Uno no abandona el fútbol Es el fútbol O el físico Que lo abandona uno Para la competencia Yo ahora sigo jugando Con los muchachos Vamos a jugar con Hay una liga de veteranos Pero somos todos mayores de 45 La fuerza es pareja En esa época No estaba la influencia Brutal y fantástica De la televisión Brutal y fantástica De la televisión Se jugaba por El amor a la camiseta Como se decía Cambiar de club Era casi Una traición A los muchachos del barrio A los muchachos Que se habían criado Con uno Ahora es normal Que un pibe pase De un club a otro Quiera jugar en otro lado Se toma más normal En esa época Era una traición Era algo tremendo Bueno Y uno se desarrollaba En ese club Que aprendía a querer A amar Con gente macanuda Que yo tuve En esa época Creo que Hay que tener Mucha suerte Para poder tener gente Que a uno Lo sepa manejar No solo en el fútbol Sino también en la vida Porque es una época Una época muy difícil De la vida de uno Son 12, 13, 14, 15 años 16 Creo que es ahí Donde tienen que enfocar Más los clubes Más que en la parte táctica ¿No? Porque bueno Los chicos se van formando Bárbaros Pero Hay que darles también Una orientación muy especial Sobre todo en épocas Tan difíciles como ahora ¿No? Mi viejo Fue una vez Creo cuando yo Debuté en primera Y yo le dije que no fuera Porque no Me ponía mal Y después fue una vez Fue una vez Cuando yo ya hacía Dos o tres años Que jugaba en primera Fue una vez Y yo no sé Que tuve un problema Con un tipo En la cancha Es decir En el juego De rispidez Y me empezó a insultar Gente del bando contrario Cuando quise acordar Mi padre estaba agarrándose Las piñas Con los tipos de afuera Te podés imaginar Que yo quería saltar al alambrado Porque a vos te importa Ya un pito El partido Es tu viejo Bueno Felizmente Todo que no era nada Hubo separaciones Que todo el otro A mí también me pararon Dije Nunca más vaya a una cancha Hay una segunda parte Del diálogo Con Juan Carlos Vilches Donde él también Da luego su opinión Como papá Incluso Porque tiene dos hijos Jugando Fútbol Uno lejos de Mar del Plata Y otro aquí Es realmente jugosa También tenemos A Oscar Garreo Y también tenemos A don Arturo Andrés Iturral Y también tenemos La pregunta Al reglamento de hoy Al 471-0654 Que dije 471-0654 Ahora Ricardo Lázaro Nos repasa Las posiciones En la tabla general Y el promedio De los clubes En el fútbol de Mar del Plata Las posiciones En clase 84 El puntero Alberberás Con 29 puntos Lo sigue 11 unidos Con 28 Aldocibi Un partido menos 27 Quilmes También Un partido menos 22 puntos San Isidro 22 unidades Independiente Con un partido Con un partido menos 21 En la zona B Con un partido más Talleres es el puntero Con 30 puntos Lo siguen Kimberley Mar del Plata Con 26 Racing Deportivo Camet Con 24 River Con 21 Las posiciones En la clase 85 En la zona A El puntero Aldocibi Con 32 puntos Lo sigue San Isidro Con 28 unidades Alberberás 27 Unión 26 Independiente 24 Quilmes Con 23 puntos En la zona B El puntero Es Alvarado Con 28 unidades A lo mismo que San Lorenzo Con la misma cantidad De puntos Lo sigue Talleres Con 27 Kimberley Un partido menos 26 puntos Libertad Con 23 River Con 22 Presten Mucha atención Porque Entremezclado Con estos consejos Con estos avisos Comerciales Está la pregunta Reglamentaria de hoy Que si Ustedes vieron El programa número 1 Del sub 15 Ya andamos por el 12 o 13 Van a tener Una chance extra Una ventaja extra La pregunta Reglamentaria de hoy Para El primer puesto Irse al Museo Guillermo Vilas Con un almuerzo O cena Para 4 personas El segundo Para 2 almuerzos Completos en McDonald's Y el tercero Para Es decir Aquel que gane Va a poder Ir él Y un amigo A disfrutar En la pista De Interlagos La pista del puente Ahí Cerquita de Mogotes Pegado al semáforo Desde un turno Para 17 vueltas Completas ¿Sí? Pensando En el día del niño Tres primeros premios Para el que Acierte La pregunta Reglamentaria Y que la conteste Correctamente Así aprendemos Un poquito A la vuelta De estos consejos En el mundo Hay infinitas denominaciones Para solicitar asistencia inmediata En Mar del Plata Se dice Sammy Primero la vida Todos los domingos Pida en su kiosco Noticias y protagonistas Lea Infórmese Y rompa El cerco informativo Noticias y protagonistas Pídalo en su kiosco Este gol Es válido Tiro del punto del penal Pase adelante Viene un compañero Le pega el arco Esto vale o no vale 4710654 Y tenés todos los regalos Para el día del niño Fiego GNC Concesionario oficial GNC Reg El mejor equipo italiano Mucha potencia En poco espacio Únicos con bombas de pique Termostato Y doble salida de gas Fiego GNC Juan Bejuto 2308 Teléfono 483-0123 Quiero hacerles Una muy cordial invitación Todos los martes A las 20 En el canal 15 El ruso Jorge Jaskilyov Nos presenta Sub-15 El programa Del fútbol infantil Hay un cuarto premio Para el día del niño Aquellos que respondan bien Entre aquellos que respondan bien La pregunta reglamentaria de hoy Que es Cinco clases Gratuitas En la escuelita de fútbol De mi club Ahí en la Rioja Quintana Donde está David Mejía El Gordo Batisteza Entre otros Sí La Rioja Esquina Quintana Cinco clases gratuitas Para Uno de los Cuatro Que acierten Entre tantos Que acierten A la pregunta reglamentaria de hoy Al 4710654 Tenemos más goles Show de goles En las vacaciones de invierno En el Sub-15 Hay la pelota que se pierde por un costado El pelotazo de Daniel Rosales Va a aparecer El número 7 Mauro Biel El arquero lo mira Estaba acompañando a Gastón García Nada pudo hacer De la Villa de Kimberley Un esfuerzo notable Miren que golazo Hablando de notable Epa Y a colocar Pero va a venir otra vez El pelotazo De Rosales Ricardiene está habilitado La pelota Claro no venía para él Pero sí para Mauro Biel Da en el palo Se salvó Pero no del todo La sacó García Gastón Y finalmente Atención Es un golazo No la toca a nadie Pero sí La mandó Daniel González Para el 5 a 0 Un córner más Pelota Para mí hay favor al arquero El árbitro dice gol Del número 8 Matías Burgos Pero se la saca de las manos Emanuel González Y acá Otro error Y otro gol Cuando lo vemos Emanuel Rosales Cambiarla para Ricardiene Ricardiene Llega habilitado Me parece Y de nuevo El arquero sale a tiempo Emanuel Miren vos Emanuel anduvo muy bien Y así todo 10 goles Esa jugada del Pulguita Que termina en gol Y Pulguita le dicen A Sebastián Ortiz Este es otro gol Así A la carrera Estaba tocando Daniel González A ver acá El cardenio pica Por la derecha Por el medio Iba González El arquero Que duda Ahí se equivocó Y en la media vuelta Termina siendo gol De Daniel Rosales La llega el primer tanto A ver Centro del 4 Denso Bricas La para muy bien El 9 Epa Pero es casi una chilena Una media chilena Una media chilena Bien Buen anticipo de Marcos Corría El número 6 Entrega para Cavanchic El número 9 de Racing Mirá cómo corre Cavanchic Sin egoísmo Ahí está Para Fittipaldi Y el 2 a 0 Muy lindo gol Muy, muy lindo gol Cristian Corona El número 8 Para Juan Fittipaldi Este para Juan José Cavanchic Sin egoísmo Y el 3 a 0 Para el Racing Marclatense Llega el cuarto Con una entrega notable Igual los chicos Del equipo de la calle Tucumán Ahí viene el cuarto gol Gran jugada de la dupla Juan y Juan Cavanchic Y Fittipaldi Este último El 11 Pone el 4 a 0 Y con esto se iba El primer tiempo Formidable Juan Aranda Un arquerazo A pesar De estos 8 en contra Llega el gol Ahí está A ver El toque por arriba Tizia Tizia Hernández Llega el quinto A ver Cavanchic para Corona Corona Uy Coranchic le pega Corona De 3 dedos prácticamente Y llega un golazo Aunque estaba todo dicho Se queda paradito Juan Fittipaldi Que se va solito el gol Para mes obstrucción Ahí está pasando el árbitro El gol golazo A ver esto Llega el gol Corona entra Que es el número 8 Para Fittipaldi Que le erra Viene mellado El número 3 Y la comoda en el árbitro Revolucionario sistema De agregados de cabellos naturales En todos los largos Fácil de adaptar y mantener Silvia Lacaba La verdad De una profesión Atención Abrimos las dos líneas telefónicas Ahora porque está explotando El 4710654 Esto es válido En un penal el pase Y el gol ¿Vale o no vale? 4710654 Y 47888812 Hay cuatro premios Para el día del niño en sub 15 Radio Llamada Le ofrece a las empresas o instituciones La facilidad de transmitir Desde su propia PC Los mensajes en forma directa A su personal Radio Llamada Una amplia cobertura local Miramar Valcarce Gesell Pinamar A nivel nacional Las ciudades más importantes del país Radio Llamada La primera empresa a nivel local Dedicada a las comunicaciones personales Radio Llamada Para un 3.185 Tercer piso Mar del Plata Solicite promotor Al 495 3406 Todos los domingos Pida en su kiosco Noticias y protagonistas Lea, infórmese Y rompa el cerco informativo Noticias y protagonistas Pídalo en su kiosco Estaba pensando que para mí La radio Permite mezclar La pelota y un poema Un cuento Y una reflexión Porque uno ante todo Es oyente De una radio con calidez Ah, soy Alejandro Apo Con todo afecto Cienta Continental Rumbo al 2000 En el mundo Hay infinitas denominaciones Para solicitar asistencia inmediata En Mar del Plata Se dice SAMI Primero la vida Con la música original De Jerónimo Leonarduzzi La edición fantástica De Esteban Bauduco La puesta en el aire De Adrián Ladaná Y Fabián Fernández Con toda esta maravilla Mediática Que es Por ejemplo El ser virtual Que aparezcamos de este modo O que tengamos Ahora a continuación La tabla de posiciones En la voz de Ricardo Lázaro No sin antes recordar Que además del 471 0654 Abrimos la línea Del 478 8812 Los contestadores automáticos Para la respuesta A la pregunta reglamentaria De hoy Con el primer premio Pensando en el día del niño El tradicional Almuerzo o cena En el Museo Guillermo Vilas De La Barriga y la Costa El segundo premio Dos almuerzos Para el McDonald's En el tercer premio Tenemos para hoy Dos invitaciones A dar 17 giros Es decir El turno De Interlagos La pista de karting Que está ahí En Punta Mogote Es la del puente Esa Ahí Pensando en el día del niño Y el cuarto son Cinco clases gratis Para la escuelita de fútbol De mi club De La Rioja y Quintana 471 0654 478 8812 Para escuchar Sugerencias y respuestas Ahora Escucho a Ricardo Lázaro Las posiciones En clase 86 Zona A Deportivo Norte Con 30 unidades Es el puntero Aldo Civi Con 28 Peñarol Un partido menos Con 26 Independiente 23 A lo mismo que Quilmes La misma cantidad de puntos Albert Verás Con 22 puntos En la zona B Alvarado 30 unidades Racing 28 San Lorenzo Un partido más 27 A lo mismo que Libertad Talleres 26 puntos Kimberley Con 24 Las posiciones En clase 87 En la zona A Argentinos del Sud Puntero 29 puntos Aldo Civi 27 Independiente 25 11 unidos 23 General Mitre Y Banfield 22 puntos En la zona B Kimberley 34 puntos Es el puntero San Lorenzo 29 Boca 29 Libertad 25 Racing 24 River Un partido menos 23 puntos 23 puntos Y termina el Vasco Jugando El Mundial Muchos dicen que Se habían salvado Porque Garré no estaba en la cancha De hecho también hablamos con él Pero Primera parte De la entrevista con Oscar Garré Porque estuvo en Mar del Plata ¿A qué vino la ciudad? Bueno A Mar del Plata vine Porque Tengo una Muy buena relación Una amistad Con Con Ernesto Lado Y Están trabajando con chicos Con Con Nony Piazzalonga Que juego conmigo en Ferro Me invitaron Me gusta Ellos saben que La línea mía de trabajo Es Trabajar Con profesionales Pero Estoy encasillado En la línea de Grigol Digamos De Cooper Es decir Le doy mucha importancia A los jugadores juveniles Yo creo que Con el tiempo Va a ser La necesidad de todos los clubes, porque el único recurso económico que van a tener las instituciones para no tener los problemas que están teniendo hoy es producir, generar jugadores. Y esos jugadores, como yo digo, en Argentina no es que sobren, pero los hay, porque acá levantás una patosa y encontrás un jugador de fútbol. Y pareciera que el fútbol está enfocado solamente en Buenos Aires. Todo es fútbol argentino y Buenos Aires. Y yo que conozco, tengo muchos amigos en todo el país, dos por tres me invitan. La semana pasada fui con el Evermast Angelo a San Juan, también invitado, una obra de caridad, una obra de bien. Estuvimos ahí con gente que tiene chicos que lo traen a boca. Y bueno, ahora estoy acá viendo a algunos jugadores y tratando de aportar las experiencias, ¿no es cierto? ¿Los vuelven para qué? ¿Para ayudarlos a algún club? No, al club lo llevan ellos. Es decir, los convenios que pueden llegar a tener es ellos. Ellos más que nada me invitan para que yo vea cómo están trabajando, las instalaciones, los elementos que tienen, lo que yo pueda aportar. Es decir, qué jugador por ahí tiene más condiciones que otro, qué le falta, qué tiene, qué puesto puede rendir más, ¿entendés? Un consultor. Un consultor. Entonces, como me gusta y tengo buena relación con ellos y una amistad, bueno, vine a aportar lo poco o mucho que uno puede dar, ¿no es cierto? Exacto. Gano la invitación de esta gente porque yo, como decís vos, hoy por hoy estoy inactivo, no tengo la posibilidad de trabajar. Si hubiera estado trabajando, tal vez no hubiera podido venir por problemas laborales. Pero como estoy en casa, tengo un negocio que dejé gente encargada, lo puedo hacer, entonces me invitaron por dos o tres días, me vine y, bueno, estoy regresando mañana a Buenos Aires porque, bueno, tengo mis hijos que juegan allá en Inferiores, lo voy a ver. Pero no, más que nada vine a desenchufarme un poco y a cooperar con ellos, pero no gano nada, te puedo garantizar que yo no estoy, como hacen muchos muchachos que por ahí se dedican a representar jugadores. No, 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 yo estoy encasillado en la línea como de técnico, yo no quiero mezclar las cosas, ¿no es cierto? Es decir, me gusta eso, lo hago con mucho cariño y, bueno, dentro de la línea de trabajo es la que hablamos anteriormente, mirar chicos, ver y, bueno, y la posibilidad del día de mañana, si agarro algún club, poder llevar algunos jugadores de ellos porque hay jugadores interesantes acá en Mar del Plata. Y, bueno, así, seguimos ligados en el fútbol y tratando de aportar cosas importantes. El primero de colegiales, 1 al Mar del Florida, 2 lo hizo Ricardo Álvarez de penal. Este es el de Martín Godoy, era el 1 a 1 el domingo a la tarde. Ahora es el turno de Héctor Martínez, define así, ante la salida del 1, ganó 2 a 1 al Mar del Florida. Los 7 de Quilmes, en el 7 a 1 ante Círculo. El primero, Leandro Blandi, 11 minutos, el que define es Miguel Cosentino después que pifió Ignacio Candel. El tercero es para Quilmes, cabecea Juan Casas. Cuarto gol, el que va a definir es Leandro Blandi tras el pase bien habilitado por Cosentino. Otro más, Leandro Beredo, después de Blandi, después de Cosentino. Uno más, en Colonia X 196. Es el show de los goles, del sub-15. Para Círculo, el que marcó era Fernández. Siete por uno, la victoria para el Quilmenio. Competencia, de lunes a viernes a las 7 de la tarde, con Víctor Hugo y el equipo líder en transmisiones deportivas. Competencia, Cienta Continental. Rumbo al 2000. Quiero hacerles una muy cordial invitación. Todos los martes a las 20, en el Canal 15, el ruso Jorge Hasquilioff nos presenta Sub-15, el programa del fútbol infantil. Fiego GNC, concesionario oficial GNC Reg, el mejor equipo italiano, mucha potencia en poco espacio, únicos con bombas de pique, termostato y doble salida de gas. Fiego GNC, Juan Bejuto 2308, teléfono 483-0123. Tabla general, posiciones en la zona A, el puntero, Aldo Sibi, 2,218. Independiente, 1,929. Deportivo Norte, 1,885. Quilmes, 1,849. Recordando que hay equipos con menos partidos jugados. Seguimos con la tabla general, las posiciones. San Isidro, 1,802. Alberberás, 1,736. Argentinos del Sud, 1,575. General Mitre, 1,494. En la zona A, estos son los ocho clasificados. Mientras que en la zona B, el puntero Kimberley, 2,412. Mar del Plata, 1,835. Alvarado, 1,812. Libertad, 1,666. Racing, 1,655. River, 1,647. Talleres, 1,593. Y San Lorenzo, en la zona B, 1,489. Los clasificados en la tabla general de la zona B. Esas son las posiciones actualizadas. Según la producción de este Sub-15, ya se viene, no el fin de semana próximo, sino el otro, el retorno del fútbol a las canchas a nivel infantil y juvenil. Vamos a la Villa de Kimberley, por favor, señor director. Porque Oscar Garré estuvo viendo la actividad de algunos jugadores. Vemos con pecheras celestes y pecheras blancas. Los muchachitos de las pecheras celestes son Matías Villar de Kimberley, Leonardo Gómez de Quilmes, Nicolás Colayani de Albert Veraz, Pablo Castro de Quilmes, Leo Sosa de Kimberley, al igual que Federico Tormac, Martín Jiménez de Cadetes, Walter Jerez de Kimberley, de pechera celeste, Alejandro Gregoruti de Albert Veraz, Matías Murro de Racing y Alejandro Romero de Kimberley en la clase 83. Los del equipo blanco estaban mezclados entre 82, 81 y algún 78. En este lado, junto con el Olimpia Salonga, fundamentalmente este último como entrenador, pusieron en campo a estos muchachos para que, por ejemplo, Garré los mire, también pasó esto con Miguel Ángel Russo. De blanco, Ezequiel Puente de Quilmes es el 1, el 2 es Ramuspe, este número 11 es Ángel Filtre, de Argentino del Sur. ¿Quién le está parando? El 2 creo que es Ramuspe. También Miguel Trinchero de Banfield, Leonardo Ríos de Quilmes, de San Lorenzo Matías Acosta, 2'82, Rodríguez de Norte y Miranda que vino de Necochea. Otro 82, Maximiliano Gómez de Albert Veraz, los del equipo blanco. Mirá, ahí está el 10, Juan Voliús del Cañón. Y decíamos de Ángel Filtre, de Argentino del Sur también. 44 muchachitos estuvieron a prueba jugando un entretenido partido en la cancha número 1 de Kimberley. Esto fue sobre el final de la semana anterior. Y sobre el final de esta semana seguramente llegarán juveniles de River, del plantel de la primera división que dirige Ramón Ángel Díaz, para sumarse a Aldo Sivi en lo que será la filial del equipo de Núñez, este Aldo Sivi de Mar del Plata que va a jugar en el torneo Nacional B y seguramente con muchos refuerzos de los juveniles de River. Si esto es bueno o malo, lo dirá el tiempo. Uno duda que permitan que Hacienda del Nacional B a la A, si es una filial, por caso el Real Madrid B, esto pasa en España. Veremos qué marca el tiempo, si los juveniles de Aldo Sivi tienen chance en la primera y tendrán chance en el River de AFA. El convenio es a cuatro años y esto lo haremos en los próximos programas. El equipo Lila que vemos, categoría 83, Saiz de Kimberley, Sosa, Facundo de Kimberley, Matías Aspeitía, Mariano Felices de Alverberá, Martín Mantovani de Kimberley, de Alverberá también Nicolás Colayani, Patricio García, Damián Coiro de Kimberley y Hugo de Luca, Juan Jerez de Kimberley también, Pablo Guma de Alverberá, Lode Rojo, Diego Obando, Santiago Aramburu, Maximiliano Cabrelli, Hugo López, Federico Azcárate, Miguel Trinchero, Maximiliano Gómez, Juan Cavanchik es el 8, Matías Oroná, el número 9, el 10, Manuel Madrid, el 11, Fernando Guiñazú, los del Rojo, ahí venía Manuel Madrid. Y los de Lila, resultados anecdóticos, hay categorías 81 y categorías 83. Veíamos de espalda al 7, Maximiliano Gómez, habitualmente juega en cadete de San Martín. Dejamos estas imágenes antes de meternos en la segunda parte de la nota Juan Carlos Vilches, un locutor y amigo, el nombre de la mañana de la U6, emisora Atlántica. Vamos a recordar una de la Compu Precision del mes pasado. No van a quedar dudas, es el gol de Fernando Guiñazú, el tercero de Kimberley. Esta es la maravilla, la Compu Precision. Sin que la toque ningún jugador de Talleres. ¿Cuántos metros hay de este jugador? De Hugo De Luca a Fernando Guiñazú. Y después de Guiñazú al arco, ¿cuántos metros sin que la toque ninguno del equipo del puerto estuvo la pelota hasta meterse en el gol? De De Luca a Guiñazú, 36 metros 80. De Guiñazú al arco, 17. Así que hay uno, 53 metros 80, sin que la toque nadie. Y ya vieron la velocidad del balón. Ahí está, un golazo que no se le escapó a la Compu Precision. El show de goles tras este cierre en la pantalla del Sub-15. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Sub-15. Sub-15. Yo creo que la gente está muy loca por el tema económico, por el tema de la fama. Ya te digo, la influencia de la televisión en esto es fantástica, porque permite conocer cosas que antes no conocíamos, difundir deportes fenomenales, el fútbol mismo, pero a su vez es brutal, porque pareciera que si uno no está en la televisión no aparece en los grandes clubes, no se salva económicamente, la cosa no sirve. Y no es así. Al contrario, hay que decirle a los pibes al revés de lo que se les dice. Escúchenme, los que llegan son muy poquitos, así que vamos a preocuparnos de lo otro, vamos a preocuparnos del deporte en sí, vamos a preocuparnos de participar deportivamente en esto. Y los que llegan son pocos, porque cada vez estamos creando más frustrados. Y los padres, que son frustrados ellos, porque a lo mejor no lo pudieron hacer, porque muy difícilmente Artime, Francescoli, o esa gente le ponga una presión tremenda a sus hijos. O alguien que ha jugado al fútbol en un nivel más o menos, le ponga una presión tremenda. Porque ya sabe que el fútbol tiene una presión por sí sola. Por sí solo, el fútbol tiene una presión tremenda. Entrar a una cancha de fútbol, a competir, a si uno tenga 12, 13, 14 años, ya es una presión tremenda. Uno entra con una ansiedad, una presión muy grande. Si a eso le sumamos papá, mamá, el tío, es una locura, pero una locura total, descalificadora, diría yo. Descalificadora. La sociedad de que te indica, salvate vos. Esta es una sociedad en la cual se tiene que salvar todos, o la mayoría. Pero nos han enseñado, sobre todo en los últimos tiempos, que salvate como puedas. Entonces el tipo dice, ¿cómo lo salvo a mi hijo? Estudiando. Y a lo mejor llega un ingeniero y no pasa nada, porque no tiene laburo, o lo otro. Y bueno, a ver que se salve con el fútbol, que se salve con el tenis, que se salve con un deporte, que es en este momento lo que le puede proporcionar guita y fama, que pareciera que es el objetivo de la vida. Guita o fama. Si no tiene guita o fama, no se puede ser feliz, o no se puede realizar una persona. Tengo a Juan Francisco jugando en Junín, tiene 20 años, y Guillermo que está jugando acá en Kimberley. Por ahí me gustaría verlo, pero de lejos. Es decir, subido a una loma, pero fuera de la cancha. Porque sé que también yo me pondría mal si alguien le dice algo. Yo no le iría a gritar jamás a un pibe. Pero jamás, al contrario, después del partido me quedaría charlando las cosas que pasaron en el partido. Cómo fue la historia, qué pasaron los vestuarios, todo eso que hace alrededor del fútbol que es tan lindo. Pero sé que si estoy en la cancha y alguien lo insulta, lo dice una barbaridad, yo también reaccionaría. Entonces por eso no quiero estar. Uno es marcador, el otro juega de delantero. No creo que ninguno, uno ya tiene 20, ya directamente ha hecho lo que tiene que hacer, no pasa más nada. Y Guillermo, no sé, Dios dirá, pero no me interesa eso. Y lo digo con, si les va bien, fenómeno. Pero si no, extraordinario. ¿Cuál es el problema? Quiero aclarar que yo hice las dos funciones porque el fútbol no me permitía vivir del fútbol. Si no hubiera quedado al fútbol de lleno y tal vez después hubiera hecho algo de radio. En cambio fue al revés, tuve que hacer radio para poder vivir. Cosa que también me gusta, pero la pasión mía ha sido toda la vida el fútbol. Lo sigue siendo. Gracias. No te puedo creer. Gabriela Sabatini. Toda mi vida esperando este momento. Y estás ahí. Te quiero. Le digo, uy, me miró. ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Me llamo Carlos. Quiero casarme con vos, tres hijos. Quiero tener una familia tipo. Y si es varón por Nalosvaldo. Se fue. Pero dejó su agua. La que tiene bajo sodio. Donde apoyó sus labios. Su cuerpo transpirado. Quiero un beso, Gabi. Es mi agua esa. Es bueno, no te la pago. ¿Qué problema? No te la pago. ¿Mozo? ¿Mozo? Eco de los Andes. El agua de montaña con bajo sodio. Última oportunidad para los regalos del Día del Niño. Hay cuatro premios. ¿Vale o no vale? En un penal, el pase a un compañero. ¿Vale o no vale? 4-7-8-8-8-1-2. 4-7-1-0-6-5-4-SUB-15. Está escuchando. Revolucionario sistema de agregados de cabellos naturales. En todos los largos. Fácil de adaptar y mantener. Silvia Lacaba. La verdad de una profesión. Estamos llegando al fin. Van a quedar poco más de treinta y tantos minutos, si estás viendo el programa en martes, para ver a River y al Palmeiras en la Copa Mercosur. Pero antes, un tramo de lo que vamos a compartir como segunda parte de la nota de Oscar Garré la próxima semana. Mirá lo que les preguntamos a Garré. Sí, seguro. Pero, ¿sabés cuál era la... Lo que yo te decía anteriormente, no solamente lo de Bilardo, digamos, la parte laboral yo tenía el apoyo del grupo y del cuerpo técnico. Yo creo que la gran virtud que tuvo esa selección, al margen de buenos jugadores, tuvo la convicción y la gran humildad y la gran unión que había adentro, ¿viste? Se decían que Pasarela y Maradona estaban peleados y no era así, que después Pasarela se enfermó y que salió jugando Bronco, que Bilardo no lo quería Pasarela. Pasarela era el central, porque venía jugando él. Lo que pasa es que él agarró ese virus y, bueno, lo vimos nosotros. Bajó como 10 kilos en dos o tres días. Una cosa terrible. Dejálo ahí, agarré. La semana que viene hay más. Hablaba del aparente virus que afectó a Pasarela, que lo dejó fuera del Mundial 86. Todos hablamos de una pelea Pasarela-Maradona. Bueno, hay otros detalles de aquel momento y también algún mensaje para los papás y para los chicos, porque Agarré estuvo viendo futbolistas en Mar del Plata. Nos vamos. Como dije, si el programa lo estás viendo en martes, en media hora, en este canal, vienen River y el Palmeiras por la Copa Mercosur. El próximo domingo estará Francescoli, con el partido homenaje, que es jugador Francescoli, con la de River en Francia, con la de la selección uruguaya. Le hacen el homenaje a Francescoli y nuestro homenaje a la distancia es ver uno de sus goles en su dilatada trayectoria que seguramente veremos en un compilado, antes del partido, el mismo domingo, en alguna pantalla aquí en este canal. Francescoli, el gol y después nos vamos. ¡Gracias! 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 ¡Y hasta el próximo video!